¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Halilcomfort! ¡Joder, tu cooptio en el corazón! ¡Halilcomfort! ¡Ah, como la iré con la llave! ¡Halilcomfort! 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 ¡Tú lo sabes bien! ¡Tú sabes que se mantén. ¡Aguacaya! 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 ¡Aguacero de mayo! ¡Aguacaya! ¡Aguacera de mayo! 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 ¡Vamos allá! 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 A la cintura, agua, a la cintura, agua, 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 ¿qué es eso? Agua, ¿qué es eso? Agua, ¿quién me está llamando? Agua, ¿qué es eso? Agua, ¿qué es eso? Agua, ¿qué es eso?